La parásita y mugrienta del aliexpósito dijo esto del presidente Milley. Pero voy a decir algo muy... lo más importante de todo, creo, por lo menos para mí, que es esto que somos nosotros, esta fiesta que somos los argentinos, esta unión que genera el arte, la música, la cultura, nadie nos va a sacar jamás. Esto depende de nosotros, depende de nosotros, de quienes estamos acá arriba con ciertas responsabilidades y mucho amor, y de ustedes también, de acompañar y de defender. Esta canción es para los gentirosos, los giles, las malas personas, las personas que no valoran, los antipatria y todos. Esta canción se llama K.L. Me presento superando mi casado, en resuelto a todo el día y sentado, que si fumo, que si vivo, que si vivo, que si bebo, que si vivo del estado. Y además se eliminan tongos. Y bueno, ahí lo tenés porque están tan enojados. Y ahí vienen, no la ven porque tienen una venda que se llaman tongos. Se hablan de algo, pero en realidad, no te están hablando de eso. No, esto es histórico. Están utilizando una metáfora para defender... Privilegios. ...un privilegio de casa. La liepósito. Lo que está haciendo es la defensa de un privilegio. Aparte es interesante, ¿me entendés? O sea, ponés en una mesa a todos de los que viven del privilegio, en esa mesa no están, ¿sabés qué? Los desnutridos de Argentina, el 60% de los menores que no les alcanza para comer y son pobres. O sea, la cultura es importante, pero en este momento hay gente que no come y esa plata va a esa gente. ¿Sabés lo que pasa? No hay plata. No hay plata. Si no hay plata, yo tengo que elegir dónde va la plata. Usted me va a decir, bueno, la liepósito, ¿quién más habló en contra de mi ley? Un falopero llamado el Dillon. Esta es la supuesta cultura que van a perder los argentinos. ¿Alguna letra, te acordás de Dillon? Sí. Mi son no me dio upa, lo fumo con palupa, si quieren lo que tengo yo conozco de la luta. ¡Muy bien! ¿Saben quién es la tía de Dillon? Malena Pichot. Los problemas mentales son comunes en esa familia. Y otro más. Un salame que toda su vida vivió en cunita de oro y jamás se tuvo que bañar con agua fría, jamás tuvo que buscar comida de la basura, jamás tiró de un carro, jamás se manchó las manos con la tierra. Estamos hablando de Trueno. Les acabo de decir tres artistas que no entienden que el Estado no les tiene que financiar la vida. Trueno se presentó en la fiesta Confluencia 2023, financiada por el Estado en Neuquén. ¿Cuánto cobró Trueno? Bueno, aquí la prensa neuquina nos informa que Trueno cobró del Estado 25.410.000 pesos. Pasemos rápidamente a Lali. Bueno, Lali cobra un poco bastante más que Trueno. Lali también estuvo como Trueno en Confluencia 2023, que se hizo a principios de año. Lali en esta oportunidad le cobró al Estado 39.930.000 pesos. A dólar oficial de ese momento estamos hablando de más de 209.000 dólares. Sí, escuchaste bien. En el nombre de los derechos y la justicia social, Lali, por una noche de cantar, se lleva, se lleva de los pagadores de impuestos más de 209.000 dólares. Este Dillon hay que darle una cachetada para que se rescate, porque amenazó de muerte al ministro de Economía Caputo. A ver, Salame, escúchame, ¿por qué pensás que ganó Javier? ¿Pensás que los gobiernos anteriores hacían bien las cosas? No, las hicieron mal, por eso ganó mi ley. Entonces están luchando con algo que el pueblo, la democracia eligió. Ustedes tres son dos salames, dos estúpidos, que en vez de estar ahí cantando, vayan y toquen el barrio, vayan y toquen la tierra, vayan y toquen a la gente. Porque están viviendo en una poltrona. Que está bien, se lo ganaron en el sector privado, sí, por Spotify, por YouTube, por algunos conciertos que dan en el exterior. Pero la plata que ganan acá, la gran mayoría son de conciertos que son financiados por el Estado. ¿Y por qué tienen público? Porque es gratis, supuestamente, porque lo termina financiando una municipalidad, lo termina financiando el Estado. Y al ser gratis la gente va. Ahí el mercado no te acepta. El mercado te acepta cuando vos sos bueno en lo que haces. Entonces, cuando vas afuera, la gente paga la entrada y te acepta. Pero bueno, ustedes son unos mediocres que la única forma que tienen de generar capital es teniendo curros con Insaurralde. Que mirá vos, ¿no? Insaurralde le pagó a María Becerra, le pegó un montón de artistas, mientras su municipio se cae a pedazos. Mientras el pueblo no come, el chabón estaba en Marbella con un gato, grasa, marca Tenaza, tomando champán, le compró un Rolex. Mi pregunta es a los artistas. ¿Para ustedes es más importante financiar su cultura antes que financiar la comida de los chicos? Porque miren este video. Este video que les voy a mostrar a continuación fue en el gobierno de Alberto Fernández. ¿No le parece más justo al pueblo argentino, le hablo, que se cubra la necesidad de comer que tienen los chicos antes de cubrir la necesidad de los artistas, que supuestamente es la cultura y bla, bla, bla? Porque ustedes no entienden, cuando vos financiás la cultura, estás financiando un montón de mediocres. Vos en el sector privado, si haces una mala película o si sos mal actor, no te acepta el mercado, porque el mercado es la gente. El Inca, todo el coso de los cines, financiaron un montón de veces películas mediocres. Una de ellas, Pablo Charri, que es el quiosquero, el quiosco. Película nefasta, que no se puede vender, que fue un fracaso. Pero el chabón se llevó su plata en el bolsillo. Ahora, vamos a una película en el sector privado. Una película en el sector privado donde vos actúas mal, donde sos un pésimo actor. Y donde la película es mala, te vas a la quiebra y no te aceptan más en el mercado. Pero es así, porque el mercado, la gente, tiene que decidir. Pero bueno, ustedes son unos burros ignorantes que lo único que piden es más Estado, porque quieren seguir robándole a la gente de bien y a la gente honesta. Por eso, de mi parte, y de todos los liberales libertarios que bancamos a Javier Milei, estamos en contra de todos los artistas nefastos que quieren vivir del Estado. Porque acá no nos vamos de vacaciones a Miami, no nos vamos a Europa con la plata del pueblo. Nos rompemos el lomo laburando y con suerte nos vamos a Chascomús. Con suerte nos vamos al río de Quilmes. Pero bueno, ustedes los artistas eso no lo tocan. Ustedes no saben lo que es trabajar día tras día, tras día, esperar que crezca esto. Y llegás, creces y después viene una helada, llueve, se inunda, perdés la mitad de la producción y te da mal económicamente. Eso ustedes no lo sufren. Y ahí viene la desigualdad. Porque un artista siempre da el cante del actor ahí, cobra del Estado y la gente honesta tenemos que estar bajo el sol, transpiramos, nos ensuciamos las manos, tenemos callos, tenemos la mano que parece una lija. Y ustedes, hermano, hay que laburar. Dios, patria, familia y laburo. Liberal y Libertario, gracias por ver el video. No te olvides de comentar, de darle me gusta al canal, de darle me gusta al video, de suscribirte. No te olvides que tenemos que llegar al millón de suscriptores antes que termine el año. Así tenemos una sorpresa con el peluco, una apuesta. Que es que si llegamos al millón de suscriptores, tenemos una entrevista y mucho contenido. Así que suscríbete. Liberal y Libertario, te quiero mucho. Gracias por estar y gracias por bancar. ¡Viva la libertad!